Es la muerte, perros sucias, es la muerte, perros sucias, aquí drogas, perros sucias, es la muerte, es la muerte. Es la muerte, es la muerte, perros sucias, aquí drogas, aquí drogas, aquí drogas, es la muerte, perros sucias, aquí drogas, 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 aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!